Un grupo de regidores electos que entrarán en funciones el próximo 1 de enero denunciaron que quieren ser obligados a afiliarse al Partido del Trabajo. Indicaron que esta fue más que una orden la que les hicieron el coordinador de afiliación del PT Miguel Herrera Ruiz así como la integrante del comité de ese partido Beatriz Rivadeneira. Señalaron que esta última fue la que planteó esta acción y que viola los derechos de los futuros concejales de elegir a qué partido político quieren pertenecer. Indicaron que el pasado sábado, antes de que se llevara a cabo la reunión en la que estuvo presente el senador Benjamín Robles Montoya y la diputada federal Karina Barón, los regidores electos que formarán parte de la próxima administración municipal fueron llamados a reunión convocados por quien poco después sería nombrado coordinador de afiliación del Partido del Trabajo en esta región de la cuenca Miguel Herrera. Comentaron que este llamado lo hicieron con la finalidad de darles la instrucción de que todos los que estarán ocupando un lugar en el cabildo de Tuxtepec tendrían que afiliarse al PT. Esto fue expuesto por la integrante y futura concejal Beatriz Rivadeneira a quien acusaron de querer imponerles esta afiliación. Indicaron que si bien son simpatizantes del Partido del Trabajo, no están de acuerdo con esta imposición que les quieren hacer y manifestaron que no saben si el presidente electo sabe de esta maniobra que quieren llevar a cabo. Con edición de Erick García para Red Informativa, Sergio Vázquez Herrera.